... Pasadas las 20 horas, se han producido tres detenciones. Y valoramos la detención de los presuntos responsables de delitos que son considerados graves. Pasadas las 8 de la tarde de este miércoles, la PDI concretaba la detención de Ernesto Yaitul a una semana de la detención de su padre, el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Personas que están siendo investigadas por los graves atentados que se han registrado en el sur de Chile. Gracias a una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, estén rindiendo fruto. Así eran detenidos Ernesto Yaitul y otras dos personas en Tirúa, una cuarta en la comuna de Los Ángeles, mismo lugar donde el 9 de septiembre del 2021 se registró un ataque incendiario y doble homicidio frustrado. Es a ese hecho al que se les vincula. En la carpeta investigativa del expediente Yaitul, figuraba la georreferencia que le hicieron al hijo del líder de la CAM mediante escuchas telefónicas y que lo vincularían al atentado en el Fundo Punta Arenas, aquel 9 de septiembre de 2021, e incluso con otros delitos. Así, la CAM se adjudicaba diferentes acciones de sabotaje en aquella fecha. Algunas de ellas, la Fiscalía lo seguía de cerca. La interceptación telefónica que le hicieron a Ernesto Yaitul el 30 de agosto de 2021, de la tarea que aparentemente comercializó madera proveniente de un predio en Cholchol, mismo lugar donde habría estado su padre en faenas forestales. Asimismo, otras conversaciones revelarían ventas de fardos por parte de Ernesto Entemulemu Chico en un predio que habría sido ocupado. Durante la formalización, también se exhibieron antecedentes por el presunto atentado de septiembre pasado. Don Ernesto Yaitul, ¿entendió lo que se le acaba de comunicar? Así le informaban al hijo de Héctor Yaitul, los delitos por los que estaba siendo formalizado, incendio atentado, otro consumado y dos homicidios frustrados por aquella intervención en la que habría participado en el Fundo Punta Arenas, en la comuna de Los Ángeles. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza, evidentemente producen alerta. Es evidente también, por los hechos que todos conocemos, que normalmente pueden ocurrir reacciones de las organizaciones a las cuales pertenecen las personas detenidas. De esta manera, desde el gobierno dicen estar ejecutando medidas y seguimientos preventivos ante posibles reacciones a solo días del plebiscito. En tanto, el tribunal dictó las medidas cautelares en contra del heredero del líder de la CAM en medio de una larga carpeta investigativa que seguirá entregando nuevos antecedentes.